Hola a todos, bienvenidos a este canal. Hoy os voy a mostrar cómo solucionar el problema del código de verificación que no llega. Para ello tienes que seguir mis instrucciones con mucho cuidado. En primer lugar ir a su tienda de juego y la búsqueda de telegrama y asegúrese de que su aplicación telegrama se actualiza. Después de que vaya a la opción de configuración y la búsqueda de telegrama y usted tiene que borrar la caché y el almacenamiento de esta opción de almacenamiento y caché. Después de que vaya a la autorización y activar todos los permisos que tiene en esta sección. Después de que reinicie su teléfono móvil y ya está. Su aplicación telegrama no se enfrentará a cualquier tipo de problema con respecto a la recepción de código de verificación. Así que si este tutorial te ayudó como este vídeo y no se olvide de suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo.